En el 2006 se me detesta una leucemia meloide aguda. Anteriormente en el bloque de enfrente donde yo vivo se le había detectado el mismo tipo de leucemia a un matrimonio unos meses antes que a mí. Mi miedo ahí era que no le ocurriera esto a otra persona pues en el 2008 le ocurre a mi hija y a mi vecina las dos con el mismo tipo de leucemia que anteriormente he citado en nosotros. Pues en el 2009 se repite en otro chico joven en un radio de 300 metros más o menos que vivimos todos. Entonces ahí en el hospital, en la hematología donde nos trataban el comentario de los hematólogos es no puede ser que un mismo tipo de leucemia en seis personas tiene que haber algo ahí, alguna alteración tiene que haber. Y desde luego que para mí es de unos cables de luz que pasaban por lo alto de nuestro tejado. Mi salud se quebró en el año 96, en octubre del 96, aproximadamente septiembre-octubre. Y de repente comencé a padecer una serie de síntomas que me han acompañado hasta hoy y empecé a tener un cansancio profundo muy, 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 muy grande que hacía que apenas me pudiera sostener de pie, que no pudiera estar casi ni sentada en una silla, no podía hacer casi ninguna actividad. De hecho, en aquel momento, cuando empecé a visitar a muchos médicos, ingresé en el hospital, en un hospital, pues alguna vez recuerdo que me llevaron en brazos. En aquel momento, bueno, los síntomas pues eran cansancio crónico, fuerte, o sea, un cansancio muy fuerte, permanente, que duró, pues, de manera más o menos, con subidas o bajadas, pues hasta hoy, de alguna manera. Dolores de cabeza, un dolor de cabeza muy fuerte, náuseas, mareos, calambres, un estado de confusión mental en el cual te cuesta comunicarte, te cuesta entender lo que te dicen, un estado general. Lo que pasa es que en aquel momento yo no estaba tan mal y fue más o menos así, tan repentino, que lo único que yo podía decirle a los médicos me encuentro fatal, ¿no? También me dolía mucho todo el cuerpo, ¿no? Muchísimo. Y bueno, pues, como le pasa a mucha gente que tiene este tipo de problemáticas, empecé a dar tumbos, a deambular de médico a médico y ahí, bueno, pues ya empezaron, que tardaron años en llegar, pero bueno, llegó el de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, que todo eso tengo diagnosticado, pero entre todo este ir y venir, un médico me dijo que había recibido alguna información que no sabía más que lo que me decía, después de tratarme un año, durante un año, y decía que no era normal, que no hubiera mejoría, porque tenía otros pacientes con cosas así similares que mejoraban algo, pero yo no mejoraba nada. Entonces me dijo que había recibido información de que había gente que era especialmente sensible a campos electromagnéticos y que podía ser mi caso, que yo encajaba en ese cuadro. Mi historia comenzó en el 2004, el 12 de agosto, a donde se me diagnosticó un adenocarcinoma. Yo no lo podía querer. Yo veía que a amigos míos les pasaba, pero yo no entendía qué me podía ocurrir a mí. Entonces me di cuenta que posiblemente lo que me afectaba eran las antenas que habían puesto en mi bloque, en el bloque de al lado, y otro a 100 metros. Posteriormente solicité una entrevista con el ayuntamiento. Se me concedió el 1 de septiembre. Presenté el nombre de 25 muertos. El consectorio dijo que me iba a ayudar. Yo le dije, bueno, pues usted me ayuda. Yo ya me callo. Pasó el mes y el 4 de octubre me operaron de la adenocarcinoma cortándome 30 centímetros de coro. Lo pasé muy mal. Estuve muerto. vi ese túnel de la muerte que dice que ven todos. Cuando desperté, sin saber a dónde había estado, me di cuenta que tenía que luchar por esos amigos muertos y por mí. Y descubrir dónde estaba el entuerto de que muriesen tantas personas en el contorno de mi casa. En 1998, toda la familia nos cambiamos a una nueva ciudad y a una nueva casa. En la casa, no lo sabíamos, había como a unos 50 o 70 metros antenas de telefonía móvil. Bien, al principio todo estupendo. mi hija mayor, la de 6 años, subió al piso de arriba y al cabo de muy poco tiempo empezó con una afección pulmonar. Lo diagnosticaron como hipersensibilidad pulmonar que le duró muy poco, tan poco como el tiempo en que cambiamos, la cambiamos de habitación y subió a la pequeña, al mismo sitio en que ella estaba antes. A la mayor se le pasó todos los síntomas que tenía y la pequeña en tan solo 4 o 5 meses empezó con todos los síntomas de la hipersensibilidad pulmonar. Fue diagnosticada de esto y tuvo un tratamiento que consistía en cópticoides e inhalaciones con un aparato. La enfermedad tuvo un desarrollo bastante negativo porque todos los ataques de asma cada vez aparecían con menos intervalo de tiempo. Lo curioso de esto es que cuando nos íbamos de la casa, nos íbamos a otra ciudad, los síntomas desaparecían por completo y a veces estábamos en ciudades que tenían muchísima humedad. Bien, pero esto nunca lo quisimos entender como nada, simplemente como suerte o como que el clima era mejor y así continuamos nuestra vida. Yo, al poco tiempo también, a los 6 o 8 meses, empecé a presentar síntomas de dolores de cabeza, lo que se conoce por migrañas. Tenía una irritación muy grande, depresiones que yo las llamaba express porque aparecían en un momento y en dos días estaba otra vez fuera y haciendo una vida más o menos normal. Tenía un cansancio crónico bastante significativo. Yo soy una persona de muchísima energía y eso como que se fue. Aprendí a vivir sin esa energía y bien con síntomas que parecían muy extraños y que después al venir una au pair y ver que también ella entraba en estos síntomas, dolores de cabeza, tensión ocular que compartíamos las dos, el cansancio crónico, la debilidad que tenía ella en las piernas y una alergia que le apareció en la piel y que no había manera de quitársela con nada. Pues bueno, eso estaba todo ahí y nosotros lo atribuíamos a la mala suerte nada más. Después cuando cambiamos a España todo se fue, los dolores de cabeza, la irritación, el cansancio, la afección pulmonar de la pequeña jamás en España utilizó ni una sola vez el aparato que allí lo utilizábamos tan asiduamente. La tensión ocular desapareció y también después hemos sabido que la au pair que tuvo que cambiar de ciudad no tenía los dolores de cabeza, el problema de la piel había desaparecido y la tensión ocular también. Bueno, pues aproximadamente hace tres años, en el 2008, me empezaron a doler bastante las rodillas, sobre todo cuando estaba mucho tiempo de pie, al bajar las escaleras era un dolor importante subir no tanto, pero bajar era un dolor importante, consecuencia de lo cual consulté varios médicos a ver qué podía tratarse, tenía 37 años y la verdad me consideraba bastante joven para tener una artrosis, un reuma, cualquier problema de este tipo. Los médicos me decían que tenía una condromalacia rotuliana, que es un término un poco hueco, donde caben un poco todos los dolores de rodillas posibles, sabidos y por haber, pero no me sabían dar una causa definitiva. Podía ser debido a una mala alineación de la rótula, a una degeneración del cartílago, a un golpe, pero golpes yo no había tenido, a una caída, a haber cargado mucho peso, pero en ninguna de los motivos que me daban coincidía al 100% con lo que yo había tenido. El problema me afectó bastante, tanto a nivel psíquico como físico. Bueno, las dos cosas van muy unidas, porque claro, yo me dedico a dar clase, son muchas horas de pie, muchas horas en la pizarra y el esfuerzo al final del día se notaba. Tenía que poner un hielo, tenía que descansar y prácticamente llegaba a casa para la rastre, para tumbarme en el sofá y poco más. Desde hace dos años soy consciente de que soy una afectada por los campos electromagnéticos, porque vivo en un piso a una altura de un décimo y tengo enfrente de mi casa una antena de telefonía móvil. Hasta hace dos años no era consciente de los problemas que esto nos podía estar produciendo, porque teníamos una sintomatología que podía ser causada por otros motivos. Por ejemplo, mi marido empezó a tener muchos problemas, él es diabético y empezó a tener muchos problemas con su diabetes, empezó a padecer retinopatía, nefropatía, una serie de sintomatología que le ha llevado a tener hoy en día una invalidez. También encontraron marcadores tumorales elevados que empezaron a hacerle pruebas, sin embargo, no encontraron cuál podía ser el origen del causante de esos marcadores elevados. Otro problema que teníamos, tanto él como yo, era que no podíamos dormir por las noches. Estábamos, bueno, quizás nos despertábamos a las dos de la mañana y ya no nos podíamos quedar dormidos. Yo estaba todo el día con un cansancio crónico tremendo, tenía faltas para concentrarme en el trabajo, estaba muy nerviosa, yo lo achacaba al estrés del trabajo, pero luego me he dado cuenta de que no solamente era el estrés en el trabajo, sino todas las causas producidas por la contaminación que tenía, no soy el lo ya de la antena, sino de otros elementos que tenía dentro de mi casa. En los últimos diez años estamos viendo muchos pacientes que consultan a todos los niveles del sistema sanitario por enfermedades relacionadas con el medio ambiente y en concreto también por exposiciones a ondas electromagnéticas. Son pacientes que refieren que cuando están cerca de una fuente de exposición de ondas electromagnéticas que puede ser muy diversa, desde una línea eléctrica hasta los Wi-Fi, hasta una pantalla de ordenador, un microondas o ordenadores o aparatos electrónicos que tenemos en nuestro medio ambiente o domiciliario o laboral, presentan síntomas que les mejoran cuando cesan esta exposición. En general, refieren que tienen un cuadro de dolor de cabeza, confusión, alteración de la memoria, de la concentración y a veces también síntomas irritativos, por ejemplo, que les molesta los ojos, lloran los ojos, tienen irritación de garganta, tienen síntomas de dificultad para respirar y todos estos síntomas mejoran cuando se alejan de esta exposición electromagnética. Sí que es cierto que estos síntomas son difíciles a veces de objetivar porque el paciente los tiene solo en la exposición aguda y luego van mejorando, pero en algunos casos estos síntomas no mejoran completamente, sino que persisten y el paciente puede quedar con dolor de cabeza, puede quedar con cansancio, con dolor generalizado muscular, con alteración de la concentración, a pesar de que no esté continuamente expuesto estas ondas electromagnéticas. Este tipo de enfermedades además tiene la característica de que se interrelacionan con otras enfermedades que puede tener el paciente. Por ejemplo, es muy frecuente que los pacientes que tengan ya sensibilidad a productos químicos o alergias que sumen estos fenómenos de sensibilidad electromagnética a los que ya tienen previamente, con lo cual el paciente puede haberse influenciado por múltiples fuentes de exposición y a lo largo del día tener varios mecanismos que descompensan sus síntomas y desarrollar una auténtica enfermedad crónica. En este sentido, se han ido objetivando una serie de síndromes que quedarían configurados como enfermedades posiblemente relacionadas con radiaciones electromagnéticas. Uno de ellos sería, por ejemplo, la fatiga crónica, también el dolor de origen neurogénico que le llamamos fibromialgia, que es un dolor diseminado, también trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo con mayor irritabilidad, mayor tendencia ansiedad, también de alguna manera síntomas asociados como pueden ser síntomas de intolerancia digestiva, fenómenos irritativos cutáneos, sequedad de mucosas, mayor propensión para hacer infecciones intercurrentes, es decir, es un conjunto de síntomas que es muy disperso y que puede variar de una persona a otra y que, en este caso, interrelaciona las radiaciones ambientales con otros factores de exposición y con las enfermedades que tenía el paciente. Todos conocemos el efecto que tiene un rayo cuando te cae encima, pero ¿qué otros efectos tiene el electromagnetismo sobre los seres vivos? En primer lugar, lo que debemos tener claro es que el electromagnetismo no solo está alrededor nuestro, sino también en nuestro interior. Es lo que denominamos bioelectromagnetismo. Si nos fijamos en una célula, por ejemplo, la membrana que la rodea es un medio no conductor que alberga en su interior un medio conductor donde podemos encontrar iones. Entre las paredes de la membrana, entre el interior y el exterior, podemos encontrar diferencias de potenciales pequeñas, de unos 70 milivoltios, que se modifican cuando a través de ellas pasa un impulso nervioso, por ejemplo, como en el caso de las neuronas. Los efectos que produce la contaminación electromagnética en la arquitectura, en los seres que habitan en la arquitectura, pues por seguir con el símil del cambio climático, estamos todos muy familiarizados con la problemática. Somos muy conscientes de que si aumentamos un porcentaje el nivel de CO2 en la atmósfera, se produce un trastorno en la Tierra, se empieza a generar un problema y es un aumento leve de ese CO2. Pues igual que la atmósfera se rige por unas proporciones, unos de oxígeno, de nitrógeno, de CO2, nosotros vivimos acostumbrados a un campo electromagnético. Existe un campo electromagnético natural y estamos acostumbrados a vivir con ese campo. En el momento que nos altera o se distorsiona ese campo electromagnético, nuestro cuerpo requiere tomar medidas, requiere tomar defensas y esto lo explicarán mucho mejor por los médicos, pero nuestro cuerpo sufre una serie de consecuencias. La sensibilidad cada uno es diferente por supuesto y los campos son muy diferentes y nuestro sistema inmunológico es muy grande, nos pasa lo mismo con la toxicidad, pero de alguna manera hay una alteración y nuestro cuerpo combate esa alteración. Cuanto menos desde la bioarquitectura procuramos que no exista ese mundo de alteraciones, en cuanto menos alteraciones introduzcamos en el edificio que vamos a construir, menos vamos a provocar esfuerzos al sistema inmunológico humano para adaptarse a una situación extrema y diferente. Esto es de sentido común. El radón es un gas radiactivo de origen natural que procede de la desintegración del uranio. El uranio forma parte de la naturaleza de tal forma que existe en toda la corteza terrestre. Cuando se desintegra ese uranio da lugar a unos elementos entre ellos el radio y posteriormente el radón. El radón como es un gas se desintegra y sale y escapa por el suelo de tal manera que el radón por lo tanto tiene su origen fundamental en el suelo. La vida cada día con este problema ¿cómo es? Bueno quiero empezar diciendo porque es difícil pero quiero empezar diciendo una cosa positiva que es era mucho peor cuando todos los síntomas me impedían prácticamente hacer casi nada de hecho porque estaba tirada en una cama porque casi no podía respirar porque tenía todos los síntomas todo el rato que uno uno de los que es para mí más duro no es el dolor dentro del cuerpo no es es la confusión mental no poder expresarte no poder comunicarte no poder relacionarte porque estás como fuera de juego todo el rato estás como tonta que tu cabeza no funciona no encuentras las palabras todo ruido te molesta te molesta la luz también tenía visión borrosa entonces eso era lo peor ahora es muy difícil conociendo qué factores me afectan que son los químicos y los campos electromagnéticos es difícil por ejemplo cotidianamente voy con la mascarilla para los químicos intento en espacios abiertos quitármela pero en sitios cerrados con los kilos de ambientadores que se ponen por todos los sitios los bacteriostáticos los productos de limpieza no se me ocurren más pero muchos más hay pues tengo en sitios cerrados tengo que llevar casi inevitablemente a no ser que esté muy poco rato la mascarilla para los campos electromagnéticos pues voy enfundada en una jaula de Faraday tengo que llevar este velo que tiene metal esta ropa también llevo pantalón y bueno esto no me quita totalmente pero desde que tengo esta ropa que la tengo hace muy poco me permite moverme mucho más libremente porque aunque tengo que ir con este aspecto pero bueno retardo y minimiza mucho en la actualidad quisiera comentarles toda mi lucha por la contaminación electromagnética durante seis años aquí está en este paquete de forios llevados hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo ya que aquí ya que aquí en España me he sentido impotente he pedido justicia que he mandado injusticia impotencia y defensión todo lo que he dicho o he hecho ha caído en saco roto señores este es un problema que me ocurre a mí y a muchos municipios de España mi denuncia al final de tanta lucha la he tenido que llevar al Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo en la cual he tenido que denunciar con mucho dolor y ojalá que hubiese estado equivocado de delito continuado de estragos a la salud y seguridad colectiva delito de actividad clandestina delito continuado de emisiones perjudiciales al medio ambiente y delito de homicidio y lesiones imprudentes en la actualidad bien mi hija Inara que es la que sabemos o tenemos bastantes sospechas de que el tema de las radiaciones allá no le viene muy bien pues ahora está bien y sí que hemos tenido un problema con router wifi que había en la escuela nos dio la impresión de que eso era lo que estaba de alguna manera influyendo en su ritmo de aprendizaje que se vio totalmente alterado tanto como para que fuera visible para la profesora que se puso en contacto con nosotros y nos dijo que era imposible ella no podía seguir en el curso no tenía el ritmo de aprendizaje de nadie ya había hecho todas las separaciones del mundo y era imposible seguir haciendo más entonces yo en ese momento me enteré de que había router inalámbricos en el colegio y entré en los despachos fui a la junta hablé con todo el mundo peleé todo lo que pude y al final se impuso la razón y quitaron los routers inalámbricos y en menos de dos semanas mi hija estaba totalmente normalizada hay informes sobre esto yo en cuanto a mí pues bien ahora estoy bastante mejor de lo que estaba pero cada vez viajar por ejemplo en los trenes me supone un problema bastante serio viajar en autobús prácticamente lo he dejado viajar en un taxi a veces me supone también un problema porque ellos tienen muchísimos aparatos que a mí me producen mucho malestar en fin la vida se ha vuelto bastante difícil para mí y me imagino que para todas las personas que están como yo en cuanto a todo lo que uno se puede imaginar ir a un concierto ir a un cine recibir visitas hacer visitas todo eso se ha convertido en algo que ya no tiene ninguna espontaneidad y que te hace muy infeliz porque te hace sentir este mundo como algo hostil yo que era una persona vitalista y que me encantaba viajar y disfrutar de la vida ahora miro con lupa el hotel donde voy la gente que viene los sitios a donde yo voy a hacer una reunión por ejemplo absolutamente todo de los seis casos anteriormente citados que hemos salido seis personas con la leucemia meloide aguda dos de ellos han fallecido ahora nuestra preocupación es que en las revisiones estemos bien en la actualidad la verdad es que estamos bien salvo que en este caso ha vuelto a surgir mi otra hija con un carciloma papilar de tiroides con lo cual ha sido operada y ahora pues en un nuevo caso otra nueva preocupación creo que además fundamentalmente pienso que por lo mismo que nos ha sucedido a nosotros por los cables de la luz que cruzaban nuestros tejados no pues yo en vista de los dolores que tenía buscaba causas buscaba causas por todas partes y la primera es mi casa que es donde paso más tiempo solicité a una empresa que me hiciera un estudio de posibles alteraciones en mi domicilio y encontraron precisamente que en el lugar donde estaba dispuesta la cama y además al nivel de las rodillas donde yo dormía había una alteración del campo magnético terrestre justo en la zona de las rodillas además yo duermo en una postura encogida postura fetal la llaman y es que era precisamente el lugar donde había esa alteración pasaba perfectamente por ahí además luego me he enterado posteriormente de que mucha gente que tiene dolores de rodillas precisamente duermen a nivel de las rodillas en esa zona donde hay una alteración del campo magnético natural respecto a las causas es decir por qué ahora vemos este tipo de enfermedades o este tipo de síntomas que antes quizá no veíamos tanto yo creo que es debido simplemente porque en nuestro entorno ha aumentado muchísimo la exposición a este tipo de ondas solo en la generación anterior nuestra nuestros padres no tenían ni mucho menos la cantidad y la insistencia a lo largo del tiempo en la que estamos expuestos pues a todo tipo de radiaciones desde las del medio ambiente que ha cambiado nuestro medio ambiente no es el mismo que hace tiempo está mucho más contaminado tenemos menos barreras de protección atmosférica tenemos más impacto de los factores naturales pero además hemos generado muchos factores artificiales sobre todo las redes de telefonía de alta frecuencia todas las redes que distribuyen electricidad y ondas en general están mucho más presentes en nuestro medio y las tenemos con exposición continuada no solo en nuestro lugar de trabajo sino también en casa tenemos redes de wifi que nos exponen continuamente a bajas frecuencias pero que son sensibilizantes para nuestras células es decir nosotros tenemos células que responden a estos estímulos aunque sean a baja dosis no estoy hablando de exposiciones agudas graves a altas dosis que esto a veces también pasa pero sí que es cierto que estamos viendo que estas bajas dosis mantenidas durante mucho tiempo evidentemente a veces años pueden ser nocivas o pueden sensibilizar los tejidos de una persona por ejemplo al sistema nervioso a reaccionar de una forma diferente a no tener una funcionalidad normal también es cierto que hay un factor que es muy importante que es que es un factor que nosotros llamamos aditivo es decir las reacciones electromagnéticas no actúan por sí solas aisladamente sino que actúan en la persona a la vez que otros múltiples factores por ejemplo nosotros estamos más expuestos a contaminaciones de origen químico alimentario atmosférico y que la contaminación y el efecto químico se sumaría a este efecto y a esta carga de radiación produciendo un incremento sinérgico de síntomas y de enfermedades en el último término además en medicina siempre hay que tener en cuenta al paciente es decir el factor de sensibilidad del paciente no es el mismo para todos llamamos poblaciones sensibles a las que manifiestan estos síntomas de forma más precoz que otras personas por ejemplo en un lugar de trabajo uno puede tener síntomas asociados a la exposición a la pantalla del ordenador en cambio otra persona no quizá pues haya mayor sensibilidad en este caso de una persona a otra en general las mujeres son más sensibles que los hombres y las edades extremas también los niños son mucho más sensibles uno de los paradigmas que se está que está sucediendo actualmente en esta enfermedad es que estamos exponiendo precisamente a los niños en las escuelas con redes de wifi durante todo el tiempo de escolarización a estos fenómenos que no sabemos que van a pasar y de alguna manera sería importante que racionalizáramos lo que estamos haciendo porque si no estamos sumando un conjunto de exposiciones que no tenemos una seguridad de que a largo plazo sean absolutamente seguras se ha demostrado que las tormentas geomagnéticas tienen efectos sobre los seres humanos alterando por ejemplo su sistema cardiovascular o su sistema nervioso por otro lado las radiaciones ionizantes procedentes de los rayos cósmicos o de materiales radioactivos en la superficie de la tierra también tienen efectos muy claros gracias a su energía pueden romper las cadenas de ADN y en algunos casos es irreparable llegando a producir cáncer los efectos de las radiaciones no ionizantes están siendo objeto de estudio en la actualidad con resultados muy dispares el radón forma parte del aire que respiramos de tal forma que si bien las concentraciones de este gas en el aire exterior son bajas en recintos cerrados puestos de trabajo viviendas etcétera puede alcanzar concentraciones que hace que el respirar ese aire pueda resultar peligroso el radón es un gas noble y por lo tanto no interacciona y no tiene ninguna reacción sin embargo cuando se desintegra da lugar a unos descendientes sólidos que al ser respirados se depositan a lo largo del aparato respiratorio y ese es principalmente el motivo por el cual pueden ser dañinos para la salud según la organización mundial de la salud en su reciente report de 2009 estima que entre el 3 y el 14% del total de los cánceres de pulmón que se recogen que se producen en el mundo son debidos a este gas evidentemente el gas radón en sí mismo no es perjudicial pero sí lo es sus descendientes que se vinculan una de esas partículas y que tenía dentro de mi casa pues tenía tres parejas de teléfonos DEC tenía un teléfono en cada habitación teníamos también un router wifi los ordenadores teníamos dos pues con el teclado inalámbrico ratón inalámbrico teníamos también horno microondas que utilizábamos a diario entonces cuando caímos en la cuenta de que todo esto nos podía estar produciendo esta sintomatología que he explicado antes pues quitamos todo quitamos todo lo inalámbrico también abandonamos temporalmente la casa porque nos asustamos mucho no sabíamos qué hacer nos marchamos de la casa y toda esa sintomatología desapareció a mi marido se le regularon los marcadores tumorales yo empecé a dormir y él también empezamos a tener una calidad de vida muchísimo mejor de la que teníamos hasta ese momento entonces bueno pues teníamos dos opciones o nos marchábamos de la casa o apantallábamos porque vimos que había materiales para poder proteger y finalmente lo que hicimos fue apantallar la casa compramos unos materiales pues para pegar en los cristales para cubrir las paredes que estaban más próximas a la antena ya como ya he dicho antes también hemos quitado todo lo inalámbrico de la casa y ahora pues tenemos una calidad de vida muchísimo mejor ahora ya podemos dormir y estamos mucho mejor que antes soluciones pues yo diría que las personas sepan que pueden encontrar personas cualificadas que hagan mediciones como nos decían en un momento dado en hematología que en nuestra zona tenía que haber algo que se hiciera mediciones de la luz de antenas incluso catas en el edificio entonces lo que yo quisiera es eso que las personas sepan que hay personas cualificadas para hacer esto y que no ocurra lo que nos ha ocurrido en este caso lo que me ha ocurrido a mí que no le ocurra a nadie más entonces que esto se pueda cortar de alguna manera con estas nuevas formas que tenemos de poder saber si hay alguna alteración que nos haga daño Soluciones pues por ejemplo en el caso de mi hija no debería ser muy difícil está claro que la idea de meter antenas de wifi en el interior de las aulas para mi hija puede ser una auténtica catástrofe y el año que viene empieza quinto bien yo he hablado con muchísima gente y les he expuesto el problema y de que habría que tener la responsabilidad de tomárselo en serio y no probar con su salud si esto lo puede soportar o no entonces el año que viene la solución sería fácil cablear los portóteles y se acababa la historia pero como no sabemos si eso se va a hacer o se va a querer hacer mi hija estará desescolarizada prácticamente en junio y de momento no hay ninguna solución para ella en cuanto a lo que es la vida para nosotros por ejemplo yo en tren apenas viajo viajo cuando no tengo otro remedio y me paso el tiempo en los pasillos o en el servicio o en la cafetería a veces consigo estar un poco sola al final del vagón y no pasarlo tan mal autobuses nada cines nunca cuando hay muchísima gente todo lo que sea estar con aglomeraciones de personas yo ya lo tengo que evitar porque no puedo con ello soluciones pues por ejemplo con respecto al tren un vagón para electrohipersensibles solucionaría el problema porque bueno electrohipersensibles y por ejemplo mujeres embarazadas que yo creo que lo agradecerían mucho incluso para toda aquella persona que no quiera exponerse a unos niveles de contaminación tan enormes como los que se dan en un vagón eso podría ser en el tren en el autobús pues hay países que ya han decidido que los autobuses no se llama por el móvil es otra vez con el tema del usuario pasivo lo conocemos en el tabaco tenemos un modelo muy bueno y muy cercano tendremos que ir aproximándonos a él poco a poco mentalizándonos informándonos concienciándonos pero sobre todo es un tema de las autoridades son ellas las que tienen que informarse son ellas las que tienen que acercarse y ver el problema las grandes dimensiones de este problema no pueden abandonarnos somos muchos Alemania dio en el 2004 un porcentaje del 9% de la población que es el estriper sensible eso es una epidemia en realidad pero somos silenciosos estamos ahí excluidos de muchas cosas y apenas se nos oye hay que cambiarlo por supuesto quizás esa sea la gran solución cambiarlo que se nos oiga que se nos tenga en cuenta no podemos ser los grandes excluidos de esta tecnología que se supone es un avance y lo es es un gran progreso pero hay que hacerlo en sano por ejemplo en Alemania existe el wifi que no irradia está patentado y está para ponerse en servicio pero no hay demanda o el teléfono inalámbrico que no irradia ahí está ya hay muchos almacenes en España la gente apenas tiene información de eso teléfonos móviles que irradian cuatro veces menos o incluso un sistema nuevo de móviles que al parecer está en un cajón pero que no se saca porque no hay demanda todo eso quizá haya que cambiarlo a mi entender este tipo de tecnología de antenas de telefonía móvil portes de alta tensión transformadores había que minimizar sus límites ¿cómo se harían? por lo que yo he solicitado muchas veces igual que el estudio de Salburgo bajar los límites es a 0,1 microvatio es decir 0,6 voltios en metro igual que está estipulado en Linch Street por ejemplo en Salburgo como he dicho antes y en otro tipo de países y que se reconozca la hipersensibilidad a los campos electromagnéticos y el principio de precaución cosa que aún no está reconocida por lo menos en España bueno y la solución pues tan sencilla como cambiar de orientación en la cama para que no coincidiera con ese campo magnético ¿qué he notado a raíz del cambio en la cama? pues no duermo en posición fetal para mí era muy malo dormir en posición fetal puesto que tienes las rodillas flexionadas y es mucha presión durante muchas horas siete u ocho horas sobre el cartílago la rótula está presionando el cartílago y eso lo desgasta duermo a los dos lados de la cama antes dormía en posición fetal y además en un lado huyendo de esa alteración magnética ahora como ya no la encuentro puedo dormir de los dos lados con las piernas extendidas con lo cual la rodilla no tiene esa presión descansa y me despierto sin dolor prácticamente a lo largo del día obviamente conforme va pasando el tiempo se sobrecarga vuelvo a tener ese dolor pero por lo menos tengo la noche para recuperarme para descongestionarme la rodilla que a lo largo del día se me inflama bastante y para levantarme sin dolor que eso para mí no tiene precio no tiene precio el real decreto 1066 barra 2001 también recoge cierta protección para la salud pública entre ellos siguiendo el mandato constitucional del artículo 43 y 47 de la constitución española reconoce espacios sensibles como centros de salud centros de ancianos en parques públicos sitios donde la ciudadanía habitualmente pase que para que no soporte determinado número de radiaciones o determinada intensidad de radiaciones no ionizantes quizás también se ve un primer atisbo de protección que creo que es insuficiente desde mi punto de vista por cuanto ya quiero mencionar que no creo que a todas las personas las ondas radiofrecuencias les afecte igual sino que hay personas que tienen mayor sensibilidad o menor sensibilidad es relativamente sencillo eliminar el radón de una vivienda antes de que ésta se construya de tal forma que como recogen los códigos técnicos de edificación en muchos países europeos la medida preventiva es el tratar de eliminar el radón del suelo sobre el que la casa se está construyendo cuando detectamos concentraciones de radón en casas ya construidas el problema se complica de tal forma que extraer el radón del suelo en una casa en la que ya se está desarrollando la vida es muchísimo más difícil que cuando se está haciendo el proyecto de construcción de esa casa por eso lo verdaderamente importante es tratar de transmitir al legislador la necesidad de incluir en los códigos técnicos algo algún parámetro que tenga en cuenta la presencia del radón en esa vivienda que se va a construir ¿qué soluciones podemos adoptar para aprender a relacionarnos con todos estos contaminantes para no estar tan saturados de todos estos elementos? y la primera y más importante yo creo que es obvia que es la prevención para prevenir toda esta relación tenemos que estudiar muy bien qué es lo que pasa en el medio y eso es tan sencillo desde el punto de vista de la arquitectura igual que hacemos un estudio geotécnico para saber la resistencia del terreno pues hacemos un estudio geoambiental un análisis geoambiental para saber la contaminación que podemos tener tanto la natural del terreno saber si hay niveles de garradón excesivos como si tenemos alguna antena de telefonía móvil con una emisión excesiva y en función de ese análisis tomar medidas siempre hay siempre hay medidas para corregir esos valores entonces yo creo que esa es la parte más importante la parte en la cual nos estamos educando los arquitectos y como decía con el tema solar o la relación con la arquitectura bioclimática igual que ahora analizamos los vientos y la incidencia del sol en un terreno pues analizamos las emisiones de garradón o la contaminación electromagnética esa es la parte más importante de análisis una vez que vemos que hay problemas pues bueno depende de los problemas todos los problemas tienen su solución si consideramos que los niveles son muy altos pues buscamos soluciones para bajar esos niveles y hoy técnicamente tenemos soluciones para todo tipo de frecuencias para alta tensión baja tensión para emisiones de garradón a través de ventilaciones y apantallamientos hay muchas soluciones y se van creando cada vez más la tecnología va generando más soluciones y bueno podemos solucionar cualquier problema ¿qué hacer cuando un ciudadano de repente descubre que se está instalando una antena de telefonía o que va a pasar por su vivienda por encima un poste de electricidad o cualquier o que tiene un transformador o están instalando un transformador debajo en su fachada o en la casa del vecino de enfrente? pues lo primero información hay que estar informados hay que saber si dicha actividad tiene licencia si esa licencia es válida para la actividad que se está desarrollando hay que saber también si por ejemplo en las antenas de telefonía la comunidad de propietarios ha autorizado la instalación de esa antena porque el criterio que sigue la jurisprudencia es de unanimidad por lo menos en torno al estado español no sé en otros estados pero el estado español rigen las audiencias provinciales el criterio de unanimidad también hay una posibilidad que es llevarlo por la vía penal como una especie de delito de estragos o de actividad clandestina si dicha antena no tuviera las respectivas autorizaciones pero por ahí por mi práctica no ha salido no ha sido viable tema penal ha sido siempre archivado porque no consideran que las operadoras tengan dolo a la hora de hacer o de utilizar el espacio radioeléctrico que tengan un dolo de contaminar aquí lo que se trata es de avanzar en lo que es la sociedad de la información no de restringirla pero lógicamente que nos proteja o sea que sea una sociedad de la información que proteja al ciudadano cosa que parece que por ahora también por desconocimiento y porque a veces avanza antes la técnica que realmente la salud de la ciudad o que realmente se sabe los efectos sobre la salud de la ciudadanía también hay que demostrar en este caso en los tribunales si hay relación causa-efecto entre la enfermedad y la exposición a los campos electromagnéticos cosa que por ahora no está muy bien delimitado respecto a las soluciones no son fáciles nosotros siempre abogamos por la prevención es decir el principio de precaución es mucho mejor evitar estas exposiciones mantenidas persistentes aditivas que no esperar a que hagan daño es cierto que se está intentando siempre en todos los medios de exposición que la exposición sea la mínima pero probablemente las normativas legales no están aún suficientemente adecuadas para este tipo de exposiciones a largo plazo quizá han tenido en cuenta solo exposiciones cortas efectos agudos que llamamos pero este modelo de exposición repetida que va haciendo un daño acumulativo y además aditivo a otros factores no se está teniendo en cuenta al menos a nivel de la legislación por ello sería muy importante que de alguna manera probablemente a nivel europeo a nivel de comités de expertos se pudiera racionalizar el efecto sinérgico y también tener en cuenta que hay poblaciones más sensibles que otras personas es decir no todo el mundo tolera lo mismo con lo cual probablemente los dinteles de tolerancia de exposición tendrían que reducirse muchísimo nosotros como médicos podemos tratar algunos de los síntomas que presentan estos pacientes pero los tratamientos son sintomáticos por ejemplo si un paciente tiene dolor de cabeza le podemos dar un analgésico pero en realidad no estamos solucionando su síntoma sino que estamos tapándolo estamos haciendo que se inhibe la respuesta orgánica ante esta exposición con lo cual a veces mejoras un síntoma pero aparecen otros este paciente que tenía cefalea después a lo mejor tiene insomnio o tiene irritabilidad o tiene fatiga y es simplemente un cambio de la expresión de la enfermedad en este paciente con lo cual los tratamientos que nosotros podemos hacer no son muy importantes sí que es muy importante valorar el entorno donde el paciente está durante muchas horas el entorno laboral es muy importante ver que no haya radiaciones excesivas hay edificios enfermos que acumulan áreas de alta exposición y otros que por ejemplo tienen muy malas condiciones de ventilación o condiciones de simplemente de no tener una carga electrostática correcta esto ha pasado por ejemplo en la lipodistrofia en esta enfermedad en la que los contactos con situaciones como los muebles o cargas electromagnéticas del lugar de trabajo producían contacto con la piel y atrofiaban parte del tejido subcutáneo produciendo una hendidura en el muslo o en los brazos de la persona que contactaba repetidamente por ejemplo con un mueble que tenía una carga electrostática todo esto es consecuencia de que no se tienen en cuenta estos fenómenos de ondas de electricidad acumulada y de transmisión a las personas quizás es una parte de la medicina que ha quedado un poco relegada y que no hay excesivo interés en que se tenga en cuenta porque en último término son cambios de condiciones laborales son cambios de condiciones personales que implican un esfuerzo por parte de la empresa un esfuerzo por parte de toda la sociedad para adecuarnos y finalmente tener en cuenta que aquí nos estamos jugando el futuro es decir el futuro de nuestra salud depende del conjunto de factores nocivos a los cuales nos expongamos y este claramente es un factor nocivo que no está suficientemente estudiado con lo cual no sabemos lo que va a pasar cuando una persona que se está exponiendo a un dintel doméstico y laboral como la actual si dentro de 20 años esto le haya podido causar efectos perjudiciales para su salud en este sentido hay algunas evidencias preliminares científicas derivadas de estudios como el RIC europeo que nos dicen en estudios de experimentación que el tiempo es un factor importante la dosis también y la sensibilidad genética de género y personal a veces condicionada por factores de predisposición puede ser muy importante si no valoramos todos estos factores nos podemos encontrar en el futuro muchísimas más enfermedades de tipo ambiental en este caso relacionadas con radiaciones electromagnéticas que puedan dar desde fenómenos neurológicos inflamatorios tumorales irritativos y un conjunto de enfermedades que son incluso difíciles de prever en este momento drinkânir olvidados stratégicos demostradibles en este momento que se DITIS Gracias.